Creo que es una muy linda experiencia, uno ha tenido oportunidad de participar en distintos consejos, en la facultad, en el superior, como Secretario General también. Pero llevar adelante las sesiones del Consejo Superior y más esos tiempos difíciles que nos tocaron, sobre todo en la segunda etapa de la gestión, uno ha tenido momentos realmente difíciles, porque había que tomar decisiones en algunos momentos y teníamos ideas muy dispersas. Pero creo que ha habido siempre un gran esfuerzo, una gran voluntad de parte del Consejo de tratar de ir cerrando acuerdos. Y así fuimos apostando y saliendo adelante en un momento de pandemia, en un momento tan difícil donde todos estábamos realmente desorbitados, no sabíamos qué hacer, cómo hacerlo y hacia dónde llegábamos. Partimos de algo que pensábamos que duró unos pocos meses y duró dos años. Y después llevó casi otro año para adaptarnos y hoy de hecho estamos viviendo todavía las repercusiones de esa pandemia. Entonces eso significó trabajar hacia adentro, trabajar en muchos aspectos que tienen que ver con las reglamentaciones, las condiciones de seguridad, priorizar la salud, priorizar la salud del personal de la universidad y de nuestros estudiantes también. Y esto, bueno, significaba conversar con las autoridades de las facultades, tomar decisiones, con los propios secretarios, ¿no? Cada una de las secretarías de las facultades, con las secretarías generales, digamos, de la universidad. Pero la verdad que fue todo un desafío, una muy linda experiencia, que uno se va muy conforme con esto, con los resultados. Pero como todo, a veces hay cosas que uno logra un objetivo que se había planteado, a veces no lo logra del todo o a veces no logra nada, pero es parte de las experiencias en el marco de la democracia. Una pregunta un poco más personal. ¿Fueron ocho años acompañados de Jorge González? ¿Han mantenido esta fórmula durante ambos mandatos? ¿Fue más fácil la tarea con él como compañero? Mira, al negro lo conozco desde que comencé mis actividades de gestión en la universidad. Ya en la facultad, cuando transité como secretario técnico, lo primero que tenía que hacer era apelar temas de presupuesto, plata o lo que fuere al área económica, a la secretaría económica y, por supuesto, contabilidad. Así que de ahí nos empezamos a conocer un poco con Jorge. Compartimos un momento de gestión cuando él fue secretario económico y me tocó ser secretario general. Nos hicimos amigos y esa amistad de alguna manera hoy también continúa en nuestro grupo familiar. Así que la verdad que ha sido una suerte poder compartir con él esta gestión. Más allá de lo bueno, lo malo, los errores que uno puede tener, digo, para nosotros de lo personal fue muy satisfactorio. También momentos de mucho aprendizaje porque uno, como decía, en estos tiempos cambiantes también ha ido aprendiendo. Así que ha sido un momento muy lindo, una muy linda experiencia y obviamente estoy muy agradecido por el tiempo transcurrido por estos ocho años de gestión.